Chiamacos, ¿quieren que les cuente un cuento? Pues no me importa, soy Luisito Rey y les doy la más cordial bienvenida a este primer audiocuento. De preferencia, ponte cómodo, audífonos y disfruta del audio. Ok, iniciamos. En una ventana hay un señor que nunca duerme. No recuerdo cómo empecé a espiar a mi vecino, tal vez desde hace años lo miro. Salgo a mi balcón y observo lo que hace. Mi actividad puede sonar extraña, pero no soy un psicópata ni un bollerista, aunque a veces lo dudé. No sé, simplemente me dan ganas de mirarlo. Ignoro cómo se llaman y a qué se dedica. Puedo imaginarme que es arquitecto o algo así porque siempre que llega del trabajo deja enormes planos sobre la mesa. Vivo en un edificio de nueve pisos. Mi departamento está en el séptimo y el de mi vecino está a la par del mío, pero en el edificio de al lado. Las ventanas de nuestra sala están frente a frente, separadas quizás por unos cinco metros. Cuando lo espío, siempre me oculto detrás de mi cortina y con la luz apagada para no despertar sospecha. Aunque a veces me da igual y me quedo observando cada uno de sus movimientos. Supongo que no le importa o no se ha dado cuenta porque nunca hemos cruzado mirada. Podría decir que espiarlo es un pasatiempo. Si bien no conozco su vida completa, me enorgullezco al contar que sé cosas de él que difícilmente otra persona podría saber. Sé que a escondidas es un hombre temperamental. Cuando atiende las llamadas se muestra de una manera diplomática e incluso carismática. Pero al momento de colgar, en algunas ocasiones lo he visto gritar y hasta maldecir a la persona con la que minutos antes estuvo compartiendo risas vía telefónica. Es un fiel amante de los deportes. Todas las noches, mientras revisa su celular, pone en la televisión el canal deportivo mientras trabaja y hace anotaciones casi sin voltear a ver la televisión. Así se pasa horas hasta que se empieza a escuchar el budicio de la mañana. No parece ser que tenga familia o pareja. Casi no recibe visitas y cuando las tiene se comporta de manera un poco cortante, como anhelando que la persona que llega se siente incómoda y se vaya lo más pronto posible. El día del temblor fue muy curioso lo que sucedió. Estaba sentado en su sillón cuando empezó a moverse la tierra. Comenzaron a escucharse las alertas y gritos de la gente. Sin embargo, él nunca salió de su casa. Por extraño que parezca, yo tampoco salí de la mía. Fue más importante saber cómo se iba a comportar mi vecino en esa situación que ponerme a salvo saliendo de mi edificio. De manera enfermiza puedo decir que no recuerdo cómo me comporté ese día, pero sí recuerdo cómo se comportó él. Se levantó inmediatamente de su sillón y ya estaba a punto de salir de su departamento, pero algo lo detuvo. Algo lo hizo volver a sentarse para continuar bebiendo de lo que había en esa taza roja que tenía sobre la mesa. Creo que de alguna manera ver lo que hacía mi vecino me ayudó a no tener un trauma de aquel día en el que tembló tan fuerte. Recuerdo otra ocasión. En ella, mi vecino cambió sus cortinas por unas persianas que casi nunca cerraba. Admito que sentí emoción cuando noté el cambio. Las persianas estaban en todas las ventanas que yo alcanzaba a ver. Las de su cocina, en su cuarto, en su sala y como casi no la cerraba, prácticamente podía observarlo en todo el recorrido que hacía dentro de su departamento. No me considero gay. No siento atracción hacia él, pero en verdad me gusta observarlo. No me da pena contar que lo he visto mientras cocina, mientras hace cosas extrañas bajo las sábanas o que incluso no pierdo detalle cuando hace ejercicio por las mañanas. No recuerdo haber tenido ídolos en mi adolescencia, algún músico o actor con el que estuviera obsesionado. Sin embargo, me siento como un adolescente cuando espero a que mi vecino llegue a su casa para seguir su rutina. En los años que llevo espiándolo puedo decir que no es alguien extraordinario. Es una persona común y corriente, pero hay algo en él que hace que quiera seguir conociendo su vida, sus rutinas, saber si es exitoso, si es feliz, ver más y más de lo que hace a cada segundo de su día. Después de pensarlo un poco, me he decidido a comprar una cámara con visión nocturna. Mi idea es colocarla fija y dirigir hacia su ventanal principal. Con esto, aun cuando duerma, no me perderé detalle de lo que mi peculiar vecino hace día y noche. Es lunes. Me dispongo a iniciar mi rutina para estoquear a mi vecino cuando tocan a la puerta. Se me hace extraño, ya que eso no sucede con frecuencia. Casi no convivo con otras personas. Abro lentamente y para mi sorpresa, mi vecino del cual estoy prendado está parado afuera de mi casa. Me quedo paralizado unos segundos y después de calmar la revolución que sentía por dentro, retomo la situación y pregunto. ¿Qué desea? Mi vecino se presenta y me da la identidad de la persona a la que había estado espiando durante mucho tiempo. Buenos días. Mi nombre es Víctor. Después de una ligera pausa, Víctor continuó con una frase que me dejaría inmóvil. Sé que me espías. Lo haces bastante seguido. En ese momento fue como si mi cerebro se hubiera detenido. No sabía qué hacer. No sabía qué contestar. No sabía cómo actuar ni cómo justificar lo que estaba diciendo. Y es que en realidad no había una justificación. Solo hechos vergonzosos de un hombre que, sin sentir atracción sexual o física hacia otro, lo vigilaba y de alguna manera se enamoraba cada día más de él. No te preocupes. No estoy enojado. Desde hace mucho quería venir a presentarme y verte de cerca después de tanto tiempo. Disculpe, pero yo a usted no lo conozco. Respondí. ¿Por qué empezaste a espiarme? Preguntó Víctor. No lo sé. Supongo que por ocio. Después quizás la rutina me fue atrapando. Te gusta, ¿cierto? No sé si me gusta. Todo esto es algo embarazoso. No debes avergonzarte. Para eso naciste. La sensación en ese momento fue como cuando descubres algo que no querías descubrir. Disculpe, no lo entiendo. Yo soy tu creador. No quiero sonar soberbio, pero soy algo así como un dios para ti. Te explico. Me dedico a la ingeniería robótica industrial. Desde muy pequeño me apasioné por la robótica y después de muchos estudios, muchas pruebas y errores, pude desarrollar robots con conciencia propia. Humanoides como lo eres tú. Tengo muchos en mi empresa. Todos con funciones diferentes. Algunos realizan labores mecánicas. Otros interactúan con humanos al recibir o responder dudas a los visitantes de la empresa. Pero tú eres especial. Tú tienes conciencia propia. Puedes deducir cosas. Puedes hacer planteamientos, tener dudas, incluso emociones. Por favor, váyase de mi casa. Dije apenas pudiendo reaccionar a sus palabras. Calma, contestó Víctor. No me escuchó. Váyase ahora mismo. En ese momento, aquel hombre unió los dedos de su mano derecha de una manera muy extraña y al instante mi cabeza se inclinó hacia debajo de forma involuntaria. Con ese movimiento dio una orden sin decir palabra. O al menos podría describirlo así, ya que al instante mi cabeza miró hacia el piso. No sentí nada, pero por unos instantes no pensé en otra cosa que no fuera alzar la cabeza. Tras unos segundos, pude reincorporarme y mirar de nuevo al que estaba cambiando mi vida por completo. Tranquilo, no pasa nada. Lo que hice con las manos se llama mudra. No te hace daño. Solo son los códigos con los que te programé. Perdón, pero no puedo creer lo que está pasando. Dije asombrado. Yo tengo una vida. Tengo un trabajo. Familia. En realidad no. Todos los recuerdos y referencias que tienes fueron implantados en tu diseño. Gran parte de ellos son cosas que viví, cosas que se me hicieron interesantes o cosas que vi en películas o libros que leí. Pero trabajo. Voy al trabajo toda la semana. Tienes un impulso que hace que todas las mañanas tengas el objetivo de ir a trabajar. Pero cuando sales de tu casa, hay una reprogramación para que automáticamente se llenen datos en tu cerebro. Y enseguida vuelvas a meterte a tu departamento con la noción de que vas regresando de trabajar. Diferentes algoritmos se encargan de rellenar espacios. No es tan complicado, si me lo permites. Es como un reinicio. Escuchar su explicación me dio los peores momentos de mi existencia. Según lo que decía, toda mi vida resultaba una especie de sueño en donde todo lo que pensé, todas las conjeturas y definiciones que llegué a tener no existían. ¿Estás bien? Preguntó Víctor. Sí, eso creo. Respondí totalmente abrumado. Imagino cómo te pudieras estar sintiendo, pero créeme, te hice con mucho amor. Te puse en excelentes condiciones de vida. ¿Y para qué me creaste? ¿Cuál es mi función? Porque no estoy ahí en tu empresa con todos tus robots. Verás, soy un poco vanidoso. De pequeño fingía que estaba dormido con mi familia o amigos para escuchar si hablaban de mí. Me gustaba sentir cuando alguien me observaba. Tu creación es un gusto culposo. Te diseñé para que me espiaras, para ser idolatrado de algún modo. Fue la primera vez que sentí tristeza en mi existencia. A pesar de no saber lo que yo era en verdad, extrañamente tenía aspiraciones y deseos de lograr grandes cosas con mi persona y en mi vida. ¿Estás bien? Dijo Víctor. Entiendo una posible frustración, pero en realidad es un sentimiento muy pasajero. El hombre de nueva cuenta hizo un movimiento con las manos y la sensación de tristeza se esfumó de manera tan rápida que no recordaba cómo me sentía segundos atrás. Te preguntarás por qué estoy aquí. ¿Por qué es tan repentina mi aparición justo ahora? Siendo honesto pensaba en otras cosas. Respondí. Estoy aquí porque quisiste comprar una cámara para espiarme. Eso se salió completamente de lo que creía. En verdad me sorprendiste. Sin embargo, no puedo permitirlo. Dentro de la programación que hice en ti, eso es algo irracional. Saliste del marco que construí para ti y tomaste una decisión inesperada e inofensiva. Sin embargo, las siguientes puede que no sean así. Tu función diaria es espiar desde la ventana de manera casual, como lo haría cualquier persona. Al querer esa cámara, demostraste impulsividad con esa acción y eso es algo incontrolable. Hay otras personas en este edificio. Gente real a la que no puede exponer si por un impulso reaccionas de forma agresiva e imprevisible. Estoy confundido. Dije después de escuchar esa explicación. Entonces, ¿hice algo bueno o malo? Acabas de ser sarcástico. Lo cual es difícil, inclusive para la gente real. No, no hiciste nada malo. Me sorprendiste y tengo que tomar medidas al respecto. Por eso mismo quiero darte a elegir. ¿Elegir qué? Tengo que reconfigurarte, cambiar memorias, reforzar procesos y lo más importante, modificar tu conciencia. Por lo cual hay dos opciones. Que no vuelvas a existir e integra una conciencia nueva para que siga haciendo el trabajo que tú hacías o volver a colocar tu conciencia en el mismo cuerpo para que sigas cumpliendo tu misión. Ahora, sabiendo quién eres en realidad. Si tú, que estás escuchando esto, fueras el protagonista, ¿qué harías? Déjanos un comentario aquí o en las redes sociales.